¿Qué pasó, mija? ¡Madre! ¡Me asustaste! Yo apenas estaba viendo mi celular para ver si uno de mis hijos me había hablado y se me salió el corazón. ¿Cuántos hijos tienes? Nacieron tres de este bendito cuerpo y tengo otros tres que me dicen mamá. O sea, seis. Seis. Tíralos, te hago otros. ¿Qué es un héroe? ¡Hola, Bárbara! ¡Está en volante con el Super Escorpión Dorado! ¡Que Dios, el universo, el todopoderoso me agarre confesado! ¡Gracias! Y voy a ir acá, en como tipo así de oficina, porque con eso de tu pelucha en el estuche, dije, no, mejor vámonos más aquí tranquilos. Así de oficinita también, como que empiezo a sentir cualquier idea. Ya, sí, hazte esto que vamos a ver, de verdad. ¡Uy, qué milagro que estás en México! ¡Discúlpanos, gracias! ¿Cuánto te debemos? Porque ya te sientes gringa. No, no es cierto. ¿Por qué dices eso? Porque ya te acuerdas de... Acuérdate, cuando estabas tragando guajolotas en San Luis Potosí, ahí nomás. Guajolotes. Pues sí, y a mucha honra, mi mamá... ¿Sabes cómo hacía mi mamá el caldito de pollo? Mi madre santa, hermosa. Te va a dar ternura eso. Pero mi mamá hacía el caldo de pollo, pero teníamos gallinas en la casa, entonces ella agarraba, y ya cuando los pollitos estaban, pues, macicitos, agarraba el que nos íbamos a descabechar, lo correteaba, lo alcanzaba y le daba vueltas así al pesco. Eso fue, era lo peor de mi vida. Yo ya no quería comer caldo de pollo. Lo peor de mi vida. Pero, pero lo digo a mucha honra. Masacrándola. Masacrándola, y luego así iba el cuerpo corriendo, y ella se quedaba con la cabeza, y yo, mamá, ¿cómo crees que nos vamos a comer este caldo de pollo? Pero mi mamita santa, espero que no vea este show porque se va a asustar. ¿Tú no, no te enseñó a agarrar así, cuellos de pollo? No, no. Oigan, es bárbaro, es bárbaro. Te tengo una confesión. A ver, échale. ¿Sabes cuántas te he dedicado en mi vida? ¿Cuántas canciones te he dedicado en mi vida? La de me asusta, pero me gusta. Por ejemplo. Cuando te pones como en la luna llena, me asusta, pero me gusta. Yo pensé que cantabas con puro playback. Ay, ¿qué te pasa? Ya cualquier vieja que esté como medio sabrosa se pone a cantar de palenque. Pero tú sí cantas, y tú sí compones, y tú sí te ves bien sabrosa. No seas grosero, porque evita lo del final, lo del sabrosa. Ay, ahora te ofende que te diga, te ves bien culera. No, 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 quiero que me digas, pero puedes decir, te ves guapa en lugar de sabrosa. Te ves guapa en lugar de sabrosa. Mis hijos ven tu show y al rato van a oírte. Pues ya saben que se tienen una mamá sabrosa. ¿Qué crees que sus compañeros de la escuela no tienen leciéndole toda la vida a eso? Pero déjame decirte algo, sí me encanta la composición, es mi hit. Y para mí era muy difícil porque no hay mucha credibilidad en la mujer cantautora. Entonces sí es algo que yo doy gracias que el público ya canta. Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma de sangre. Oye, ¿te reconoce la gente? ¿Qué? Un chingo, ahorita vas a ver. A ver. O tú que eres compositora, tengo medio mal una luz, ¿no puedes componerla ahorita? No tiene nada que ver lo de la luz con componer canciones. ¿Tú sí escribes tus propias canciones? Sí, sí. ¿Todas las has escrito tú? No, no, no. Bandido es de Alejandro Bezani, un argentino. ¿Cómo me haces falta? Es de Marco Antonio Solís. Ajá. Este, muchas canciones. La trampa de Felipe Barrientes. ¿De quién es? Esa. De John Lennon. Sí, pero esa no la canto yo, mi amor. Ah, perdón. Este, la de Lo Busqueci es mía. Ah, me gusta, ¿sabes cuál me gusta tuya? La del Bombón Asesino. No, esa no es mía. ¿Qué tiene? Pero me gusta, pero me gusta. ¿Tú qué dirías si de repente Iron Man le hablaría a la Mujer Maravilla para unirse a los Vengadores? ¿Cómo dices otra vez? Que si Iron Man le hablara a la Mujer Maravilla para unirse a los Vengadores, ¿qué opinarías? Pues yo creo que estaría padre, ¿no? ¿O sí está muy mal eso? Pues está mal, Ana Bárbara. ¿Por qué? Te volviste vigual gracias a la única persona que le tengo respeto en esta vida. ¿A qué? Alex Montiel. Que le preguntó... Alex estaba de payasito, ni me quería entrevistar ahí donde la ves. Si no es porque mi hija lo reconoció. No, pues porque tu hija está guapa. Si no, pues ¿cómo? Mi hija lo reconoció y dijo, oye, Alex, mira, tú eres no sé qué del cine y no sé qué. Pero así como el Alex, así como si yo fuera así de otra época. O sea, como si Alex fuera muy chavo. O sea, tampoco, ¿eh? Tampoco. Claro que sí, está bien chamaco ese güey. ¿Qué te pasa? Pero estoy acostumbrado a entrevistar puras actrices de Hollywood. Me vale maravilloso. Tú eres de la música. Ay, ¿eso está bonito? Pues sí, está bonito, pero no es porque sea mamón. Entonces... Nada más porque estaba esperando que pasara Zoe Saldaña o Scarlett Johansson. Ay, ¿qué tienen ellas que no tenga la ná bárbara? A ver. Un chingo de millones de dólares. Oye, ¿y por qué no estudiaste para la pinche premier de Los Vengadores? La única puta pregunta que te iban a hacer en toda la premier. No me maltrates, grosero. Y contestas que la Mujer Maravilla es tu personaje favorito de Marvel. Alex me preguntó mal. Ah, sí, cabrón. Te lo juro, fue Alex. Échale la culpa al mensajero. A ver, ¿qué me preguntó ese cuate? Ah, vamos a verlo. ¿Y cuáles son tus películas favoritas de todo el MCU? Ay, o sea, ya sé que... No sé por qué a la gente como que ya no le gustan tanto las de Iron Man, pero siguen siendo mis favoritas. Todas, así todas son mis favoritas. Es que me encanta Iron Man. Fueron un superhéroe. No importa qué género elijan, la podemos cambiar hasta el género. ¿Cuál serían y por qué? Fíjate que a mí me gusta mucho La Mujer Maravilla. Ya sé que ya tiene mucho, pero si pudiera, la reviví en estos. ¿Eh? Eso es DC. Ah, ¿no? Es como hablar de Pepsi y Coca. Sí, estás hablando de Pepsi cuando estamos en Coca. Ahí está, te preguntó bien, Nancy y yo. ¿Y eso qué es? Que no sabes inglés, ahí vive en Los Ángeles. ¿Es por qué? No, 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 hasta después me dijeron, pero es que yo no lo oí. Más bien yo no lo escuché a Alex cuando dijo, MC... Ah, sí, ahora resulta. Yo hice una canción así como para alguien como tú. Dice... Hoy descubrí que solo eras un simple mortal, tan ordinario es más igual a todos los demás. Y aunque en mi mente te inventé como alguien especial, fuiste un cobarde para mí, ya no mereces más. Ah, ya me estás mandando la chingada. La hice para un patancito así que se sentía como Dios, así como tú comprende. Mira, Don Cheto, para que no lo extrañes. Sí, sí, es... ¿Qué pasó, Don Cheto? Con cuidado, mi vida, porque, ay, mi vida, está muy pesado. Sí, me siento a Don Cheto. No, no. ¿Qué pasó, pinche cara de mi miembro? ¡Ay, grosero! ¡No mames! Ese carro es achaparrado, está por pinches gordos. ¡No, si es grosero! Oye, ve, ve a mi show. Voy a estar en el Metropolitano. ¿En serio? ¿Otra vez? Que no tienes más atistas en el Metropolitano. Yo sí supe que después de que nos mandamos mensajes de amor, se llenó. Lo puse hasta la madre. Me mandé mensaje de cariño, no de amor, pero sí de cariño. No merezco tu amor. Mi amor, no. No, Dios, por favor, no, no. Pero mi cariño, mi cariño y gracias. Pero sí te invito a que oigas estas canciones en persona, las veas, y los bailes son... Sí hay un poco de sensualidad, porque en la mujer es inherente a la sensualidad. ¿Estás de acuerdo? Uy, inherentísimo. Pero la, pero la, pero ya la, la vulgaridad de así, de como tú lo haces. ¿La del barrio inherente a la sensualidad? Pues la señora tiene su sensualidad. ¡Ay! Tiene su sensualidad, la verdad. Todas las mujeres tenemos la sensualidad. Sí, pero algunas las ocultan y las disimulan más que... ¿Tienes novio ahorita? Nada que ver, sí, sí tengo novio. ¡No mames! Claro, no tienes que decir que tienes novio. ¿Por qué? Porque las artistas deben estar siempre disponibles para las fantasías de sus fans. ¿Qué te pasa fantasías de qué enfermo? De que algún día puedan conquistar tu corazón. Estás mal de la cabeza, ¿no? Que tengas una relación, eso te impide tu carrera. Ascenso discográfico. ¿Qué casas galder? ¿Acenso discográfico si soy una señora madre de seis hijos? ¿Qué te pasa? ¿Y qué tienes? Ya te dije que los tienes y que te hago otros. ¡Más pelitos! ¡Más pelitos! ¿Qué? ¡Ay, sí! ¡Ya, eh! Ya, neta, neta, ya. No me pasa si te lanza, eh. ¿Te estoy cayendo a agarrar el hombro y tú me pones en las pompis? No puede ser, qué corriente eres, Ana Bárbara. Te voy a traer a Paquita para que te cantes a la rata de dos patas en persona. ¡Dámela! También la hago feliz. Hasta se va a sonreír. ¡Baboso! Ya te dije que lo tienes. Eres un mal creado. No, espérame. Dejame agarrar un Kleenex. ¡Eh! ¡En la cámara se vio toda fea! ¿Por qué? ¡Vamos a ponerlo! ¿Qué? ¿Qué hice? Pues, ¿cómo te vomitaste? No me vomité, se me tiró el agua, pelado. Pues, sí, pero con pescados de churrito. ¡No es cierto! ¡Qué asco! Entonces, ¿en el Metropolitán has estado? Sí, mi amor. El primero de diciembre, por favor, de verdad. Si tienes alguien con quien compartir momentos de amor, de alegría, de bailar, de felicidad, que no sea yo, te invito a que vayas al Metropolitán. ¡Ay! Pero, ¿por qué no...? Te invito a todo tu staff, que están bien feitos aquí. Sí. Son feos, pero son buena onda. ¿Son buena onda? Bueno, feos por la máscara, digo, ¿eh? La verdad. ¡Uy! Me encantaría que fueras, pero yo sé que ahí va a estar medio cañón. Si aparece el escorpión dorado, imagínate cómo se va a poner eso. Yo te voy a... ¡Eh! ¡Eh! ¡A la bárbara! ¡A la bárbara! ¡A la bárbara! Te estoy echando porras. Ni te entendí que hiciste pelado. Alguna... Dije a la bárbara. Dije a la bárbara. Me arrepentí. Pero es que me confundí de lugar. Una gates. Me confundí de lugar, pero me acordé que estabas tú arriba. Dije, no. Esa princesa. No, tus nacadas, tus nacadotas no las acercan. Oye, hablamos de nacas. ¿Cómo te llevas con Maribel, con Ninel, con Alicia? ¡Auch! ¿Cómo eres mal creado? ¿Cómo te llevas con tu competencia? ¿Cuál competencia? Que ya están más muertas que nada, pero... La competencia es conmigo mismo, pelado. ¡Ah! Eso dicen los ardidos. No, mi amor. No, de verdad. O sea... No, no están olvidas de que tú eres la única que les va bien, ¿ya? No, mi amor. ¿Cómo crees? A todas nos va bien, ¿no? ¡Ay, cállate! Todas, todas trabajan mucho, local. Me da mucho gusto. Yo veo sus palencos, todo... ¡Ah, espérame! Deja. Todas, todas vacíos, menos... No es cierto. Todo, o sea, es... Mira, el sol nace para todos fuera de Cotorreo. Son, son mujeres muy trabajadoras. Y yo creo que este mundo... Ya ves, en este mundo necesitamos mujeres... Que trabajen... Y en el... En el mundo de la música, compañeras que... Déjale, suba al vidrio porque ya ni me oigo. Aquí está. Es de los nuevos, señorita. ¡Ah, verdad! Deja de andar hablando nada, de nada, de nada. Porque son mujeres lindas y trabajadoras. No estoy hablando nada, más quiero saber. Porque hace rato me hablaste mal de ellas. A práctica. A práctica. A práctica. A práctica. ¡Fuchi! ¡Vácala! ¡Eres un pendejo! Eres un... Un an... Perdóname. Tú estás llenando de microbio en mi cama. Déjame. Perdóname, cochino. Deja. Pues es que tú estás diciendo tonterías, ¿verdad? Yo ni dije nada. Perdóname. Déjame. Déjala limpio. Perdóname. Déjame. ¿Qué? Te voy a asistir. ¡Ay, los dios pelados! ¡Asqueroso! Vamos a acompañar tu camioneta. Ya te reconocieron. ¡Qué asco! ¿Qué pasó con la de mi miembro? ¡Grosero! ¡Pelado! Dame mi sombrero. ¿Cómo va tú? Espérame. ¡Tráenme a mi bárbara! ¡No es cierto! ¡Mi tanquita! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Metropólita! ¡Ah, no! Entonces no. No es de nadie. Metropólita sí, pero no digas que ando contigo. ¿Sabes cuántas estrellas han estado con sus pompitas ahí donde están las tuyas? ¿Y qué? ¿Pero con cristales? ¡Obviamente! ¡No! ¡Claro que sí! ¿Quién? ¡La Sousa vino en tanga aquí! ¡Qué mentiroso! ¡Mal trigadera! ¡Pesoneras! ¡Nada más! ¡Qué mal creado! ¡Claro que sí! ¡Eres un pelajustán! Fíjate que nos hubiéramos traído una guitarra y te cantaba una. ¡Alta Gracia me llamo! Sí, es mi verdadero nombre. ¡Ay! ¡Alta Gracia! ¿Te gusta? Sí. A mí también me gusta. Está más comercial. Sí. ¡Alta Gracia! ¡En concierto! ¡Ah! ¿Por qué te pusiste a una Bárbara? Porque me dijeron que era muy difícil de... De pronunciar. De pronunciar. O sea, de retener en el dejo de la gente. ¡Claro que no! Están bien pendejos los de nuestra disco. Los que me dijeron, ¿verdad? Oye, ¿es cierto que hiciste hasta tu propia disquera? Sí. Ah, o sea, ¿no me van a desmonetizar por estar poniendo estas pendejadas? Se llama Solos Music. ¿Solos Music? Ajá. ¿Y trajiste todo tu repertorio o nada más las nuevas? Nada más se puede las nuevas porque cuando no sabía yo todo este rollo, ahora apenas estoy aprendiendo a todo. Todo, todo es como un business, pues, de alguna manera. Yo no sabía que escribir canciones hace 20 años representaba que podías ganar dinero, no tenía ni la más mínima idea, ¿no? Yo escribo porque me nacen del corazón. Y hasta ahora ganas dinero. Y, bueno, no. Por ejemplo, de lo busqué, que ya es un hit que le agradezco mucho a la gente. También la grabaron los hijos de Pepe Gila. Entonces, digamos que esa fue el primer gran hit de mi autoría que la gente se conectó con ella. Y, pero ahora ya se venció ese contrato. Entonces, yo ya abrí mi propia, mi propia editora también y mi propia disquera que se llama Solos Music. ¿Y cuántos artistas tienes en tu disquera? La mayorita. ¿Qué? No te rías, güey, por si de alguna manera se empieza por algo. Ana Bárbara. Ahora sí, ya, fuera de pedo. Ok. Ha sido un honor. De veras, mi amor. Digo, ¿para ti? Para mí. Pues yo la pasé bien, ¿eh? Ah, ¿te la pasaste bien? Sí. ¿Qué? Uy, ya tiene joyas, Ana Bárbara. Deja mis joyas. Ketty, Ketty. ¿Qué te importa? ¿Cuáles son tus ruedas sociales para que te la reviente todavía más así? No mames, te vas a ir así a unas pinches manos. Ah, de veras. A huevo. Mira, lo festejamos en el Metropolitan CC. ¿Cuántos suscriptores tienes? ¿Cuántos followers tienes ahorita? ¿En dónde? En Facebook. En tu favorita. ¿Cuál es tu favorita? En Facebook llevo, vamos a llegar a tres millones. En Instagram, un millón, un millón doscientos mil. Yo creo que para ahorita que vamos a celebrar un millón doscientos mil. Ajá. En Twitter, más de medio millón. Y de suscriptores en el YouTube, como arriba de medio millón. Como quiera, muy queridos, ¿no? Si llegas a un millón de suscriptores. Ajá. Celebramos juntos. Celebramos juntos. Ajá. Tú en Brasil. ¡Pendijo! ¿Qué te pasa? No, de tu concierto, así le llamo, de tu top. Oye, este... Tengo mi canal y está La Vida Bárbara, que le está yendo muy bien, la verdad. ¿Qué es La Vida Bárbara? No, como... La Vida Bárbara es mi... Mi propio reality. Que está... Ah, te sientes Kardashian ahora, ¿no? No. No, pero no así, o sea... ¿Entonces cómo? Pues bueno, es que yo canto. O sea, no... Entonces voy, llevo las cámaras a mis shows. Pero también cuando me acompañan mis hijos. O sea, me gusta que la gente ve esa parte mía que no conoce, ¿no? Vas haciendo como tu reality. Mi reality. Mi reality, o sea, sí, de la... Sí, del día a día. Ajá. Pues ahí está. Que se suscriban, ahí están saliendo todas las redes sociales. Y yo estoy a punto de quedarme sin casa mía porque... ¿Neta? ¿Qué inmenso, de veras? Sí. Te digo... Nos despedimos con el grito de garras. ¿Cuál es el grito de garras? ¿Te puedo decir Annie Barbie? Annie Barbie, va, va. Annie Barbie. Sí, la verdad me caes bien, no eres tan... Eres poquito, 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 tremendito. Soy un placer... Soy un placer culposo, ¿estamos de acuerdo? Placer culposo. Eres como tipo... Me asustas, pero me gustas. ¡Pero me asustas! Cuando te pones como un lobo en luna llena. ¡Esto! Como un escorpión en luna llena. Ahora ya tienes tu propia canción. Sí, compone una canción. Órale, va. ¿Qué te la voy a hacer? Compone una canción al Peluche en el Estuche. ¡Sale! Déjame ver qué se me ocurre, aunque está un poco... Peluche en el Estuche. Peluche en el Estuche. Peluche en el Estuche. Na, ta, 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 que te escuche. A ver qué se me ocurre, va. ¡Peluche en el Estuche! ¿Así era? Sí, así. ¡Qué baboso! ¡Ya! ¡Ya, córtale pues! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!